Hola hermosas, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión quiero mostrarles unas hermosas carpetas. Vean, son hechas en multicolor, tiene rojo, verde, blanco y vean estos detalles que son como alcatraces, son en 3D como tal. Vean que bonitas las hizo mi mami. Vean, hermosas, ¿a poco no? Hizo lo que es esta base, luego hizo los alcatraces y después hizo una por una lo verde con las rojas y luego las unió con una punta, con orilla, vean. Ya vieron que bonita luce, ahí está, más de lejitos para que la vean completa. Regálenle un like a mi mami, si les agrada. Y les muestro otra. Y vean esta, hermosas. Bueno, este es un camino de mesa. Y más o menos hizo esto similar a la que les acabo de mostrar, lo que es la base verde con su flor. Y luego le tejió todo lo que son las carpetas y las fue uniendo a la vez. Vean qué bonito, es un camino de mesa. Y lo hizo de, son 8, es de 10, de 10 carpetitas. Vean qué bello luce, tampoco no. Y vean esta, qué hermosa, también multicolor. Bueno, esta igual le puso en tonos rosados y su orillita verde, que son como las hojitas. Las hizo todas por separado y después las fue uniendo con marías, ven, o abanicos, como se conocen. Y luego el bordito rosadito también para que combine. Y veanla a lo lejos. ¿Verdad que está bella también? Bueno, es que a mí me encanta todo lo que hace mi mami. Vean. Y les muestro más. Y vean esta, hermositas. Esta es en tonos amarillos con blanco y café oscuro. Y luego acá le puso flores con follaje verde. Vean, en ambos lados. Y así es como luce. También como una linda carpeta de centro de mesa, de sala. ¿Ven qué bonito? Ahí están los detalles. Sus florecitas. Linda, ¿a poco no? Y les muestro más. Miren, hermosas. Este, estaba dudando en mostrárselo. Es un juego de bufanda con gorrito. Que también ella trabajó. Vean qué bonito. Son como arañitas la puntada. Este es su gorrito. Y vean la bufanda con sus pabilos. Igual de la misma puntada. De arañitas. Y es con un tono de otoño. Es muy otoñal. Otoño-invierno. Vean qué bonitos los colores. Y el diseño del tejido. ¿A poco no? Y les muestro otro que les va a encantar. Y quiero que vean esta. Es como una capa, una mañanita le llaman. O chalina. Y esta la hizo igual con puros cuadritos. Y los fue uniendo conforme los iba tejiendo. Y quiero que vean el modelito. Termina como en pico. A ver, ahí. Vean. Vean qué bonita luce los cuadros. Ahí tengo el paso a paso del cuadro ya en el canal. Por quien guste ir a verlo. Y bueno, aquí ella como le hizo. Pero, les digo, aquí si se dan cuenta hasta el cuadrito. Entonces fue pegando cuadrito por cuadrito. Y luego para darle la forma así como triangular. Vean acá arriba. Aquí ya le fue rellenando con medio cuadrito nada más. ¿Ven? Medio cuadrito. Así es como ella tejió esta bonita chalina. Vean. Está bastante grande y bonita. Y también tiene su gorrito. Vean. Lo hizo igual de los mismos cuadros. Y luego con macizos abajo. Pues para que ya quede firme. Y pues espero les hayan agradado sus trabajos de mi mami. Y pues vayan al paso a paso de este cuadro. Si les agradó la chalina. Y nos vemos en el próximo tip. Bye, bye.